El Villar de Cañas, en Cuenca, acogió anoche un concierto de órgano extraordinario con motivo de la Navidad. Se escucharon piezas de música internacional y obras españolas escritas en el siglo XVIII. Así suena el órgano de Villar de Cañas, restaurado hace dos años por los hermanos de Smot. Construido por el maestro organero Julián de la Orden en la segunda mitad del siglo XVIII, fue destruido durante la guerra civil. Los vecinos no se resignaron a perder esta joya histórica y todo el pueblo colaboró en su restauración. El órgano en guerra lo destruyeron, ¿sabes? Y entonces había que arreglarlo y valía muchísimo dinero. Y acordamos de restaurarlo. Ha costado mucho dinero, hemos tenido unas subvenciones y luego también se ha llevado a cabo por aportaciones directas de los vecinos. Hasta el punto de que, por ejemplo, se ha grabado en cada tubo el nombre de la persona que patrocinaba la restauración. Cada uno de los tubos del órgano ha sido apadrinado por un vecino de Villar de Cañas. Ellos son parte del público que asiste a este concierto navideño interpretado por Carlos Arturo Guerra. En el programa una selección de obras de distintos estilos, épocas y procedencias para un instrumento muy especial. Las características físicas, es decir, el teclado es muy pequeño. Sonoramente, que lo oye desde abajo, parece que debe tener muchas teclas. Tiene 45, un piano tiene 88. O sea, es casi la mitad, pero sin embargo tiene otras características, como es el cambio de registro, se puede cambiar de sonoridad. Solo la mano derecha, solo la izquierda, da muchas posibilidades, mucho juego. La cuestión es tener imaginación para poder darle juego, sacarle partida al órgano. Los acordes de este órgano se volverán a escuchar los primeros sábados de cada mes en la parroquia de la Asunción. Además, el Ayuntamiento está trabajando en un ciclo internacional de conciertos en colaboración con Belmonte y Villa Escusa de Aro. Otro proyecto es formar parte de los escenarios de la Semana de Música Religiosa de Cuenca.